Las medidas anunciadas ayer por el Banco Central Europeo son una invitación a comprar acciones debido a que tendrán un efecto mucho más positivo sobre la renta variable que sobre la economía. Es la opinión de mercado de los analistas de Julius Baer, que no obstante también recuerdan que todavía falta por despejarse una gran incógnita para la renta variable europea y será la reacción del mercado al resultado de las elecciones en Grecia. Estos analistas recuerdan que las encuestas dan como favorito al partido de izquierda Siriza, pero añaden que en su opinión no creen que Siriza busque una salida de Grecia de la Unión Monetaria, sino que apostará por una nueva negociación con la Troika para suavizar las condiciones del rescate. En cualquier caso, vamos a ver cuál es la reacción del mercado a esas elecciones en Grecia, porque las medidas del Banco Central Europeo benefician sobre todo a bolsas como la española y en especial al IBEX 35. Gracias. 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 Gracias.